Martín Lusto. ¿Estás bien? Bien, ¿cómo estás? Muy bien. Estuviste en Jujuy. Estuve en Jujuy, sí. Hoy hubo una cumbre de Juntos por el Cambio, estuvo reunido el PRO. Y ahí hay una declaración de Macri acerca de cuán representativas fueron estas elecciones en las provincias, estas tres provincias o no. Macri dijo que no eran demasiado representativas. ¿Qué significa para vos esta frase de Macri? Me parece que lo que él dijo fue que no eran representativas porque además eran provincias feudales. Primero, mientras en el PRO están tratando de apaciguar los ánimos, y creo que el expresidente dice que en el PRO tienen que trabajar de manera más consensuada, me parece una mala declaración hacia adentro de Juntos por el Cambio. Porque me parece que es lesiva para lo que ocurrió en Jujuy y lo que ocurre en Jujuy. ¿Pero se referiría a Jujuy, Macri? Dijo las tres elecciones, ¿no? Yo lo que escuché es que dijo que ya van a llegar la libertad a esas tres provincias. Primero, la libertad llegó con un candidato a La Rioja y lo único que facilitó es el triunfo de la casta y de lo que ya estaba, ¿no? Que continuara lo mismo en La Rioja. Te referís a Martín Menem. Martín Menem, que lo que hizo fue restarle votos a Juntos por el Cambio, que hubiera tenido una elección muy pareja con el gobernador, que religió. Entonces fue funcional. Ahí discutimos política. Es probable que cuando dividís gana el oficialismo. Pero, digamos, Juntos por el Cambio, en aquel momento Cambiemos, se vio beneficiado cuando el peronismo se dividió con masa. Es decir, podrán ajustarte, pero está en la política. Diego, está claro que son las reglas del juego. Lo que pasa es que es difícil decir que uno trabaja en contra de la casta y facilitar una reelección y además llevar a un candidato que por prosapia familiar pertenece a eso. Bueno, esa es la idea. Pero no importa. Pero volvemos a lo otro. Yo creo que no es una declaración que contribuya a la tranquilidad de Juntos por el Cambio, mientras el pro está teniendo esos ruidos. Pero además de eso, yo estuve en Jujuy. No, quiero repreguntar, ¿se habrá referido Macri a Jujuy o más se habrá referido sobre todo a La Rioja? Se dijo las tres provincias, ¿no? Porque vos suponés que descalifica o minimiza el triunfo del radicalismo en Jujuy. Quiero creer que no, porque además yo te digo lo que yo vi en Jujuy, que lo decía muy bien Morales, que en Jujuy el PJ le había hecho creer a los jujeños que la provincia era inviable y que cuando se sintió sin herramienta para mejorar la calidad de vida, le dio el Estado a un para-Estado, a Milagro Sala. Y que eso es lo que pasó en Jujuy. Y la verdad que el gobierno no solo restituyó el orden, el orden económico, porque ya Jujuy no tiene más déficit, sino que tiene superávit, el orden del Estado y además empezó a desarrollar la provincia en cuestiones que antes no tenía. El mundo de los renovables, crear escuelas, o el mundo del litio y el cannabis medicinal. Entonces yo lo que vi es una provincia que no solamente le ganó al peronismo después de 32 años, porque no solamente hay que ganarle, sino que hay que gobernar y volver a ganarle, sino que le vuelve a ganar ahora, después de dos mandatos de Gerardo, con una reforma constitucional que entre otras cosas va a eliminar los piquetes, que ya se eliminaron, pero constitucionalmente ya no se va a poder cortar calle. Va a eliminar los fueros, va a eliminar a la reelección indefinida. Entonces la verdad que decir que Jujuy es una provincia feudal me parece todo lo contrario, que salió de ahí. Entonces me llama la atención la declaración, porque me parece que mientras el PRO tiene ruido, lo que no debería el expresidente es contribuir con declaraciones a lesionar juntos por el cambio. Pero es notable algo, vos en la misma sintonía que Gerardo Morales volvés a poner el foco, el problema está dentro del PRO, con el radicalismo no hay problema. Es así y en tal caso, ¿para qué atizar el fuego mencionando a Macri y sus declaraciones? ¿Cómo para qué me preguntaste? Bueno, está bien, pero lo que digo es, o abren o cierran. Yo lo que digo es que ese tipo de declaraciones no ayudan. Esto es un clásico, hacer silencio 3, 4 segundos. No sé cómo funciona el que es el experto. Hay que supe eso sobre que viene una gran pregunta y quizás venga o quizás no. No, vos sos, además de conductor, sos psicólogo, así que calculo que usarás bien. No temáis, no temáis. Hay algo de fondo, que es, por repetitivo no deja de ser cierto, que en mi ley empieza a medir, lo primero era un personaje pintoresco y después se fue poniendo seria la cosa y tiene votos que le muerde al kirchnerismo y también le muerde a Juntos por el Cambio. La crisis económica supone, uno aceleró esta cosa de, che, quién es, qué va a hacer, se me derrite el dinero mientras otros eligen, parece que quedara lejos agosto. Insisto, ¿no debería cerrarse más rápidamente la disputa en Juntos por el Cambio con un plan claro, con basta de declaraciones? ¿No debería ser más clara la oferta electoral? Sí, yo coincido con eso. Por eso digo que las declaraciones que contribuyen o que traen ruido no me parecen beneficiosas para el espacio ni para la claridad que tenemos que tener hacia afuera. Dicho esto, nosotros tuvimos una reunión de economistas con un consenso muy grande acerca de qué es lo que hay que hacer en la Argentina. Después en la implementación, en la velocidad, en la secuencia, habrá matices de acuerdo a las características de cada uno de los candidatos, pero está clara la hoja de ruta, la hoja de ruta de una estabilización. Seguido con un plan de desarrollo y contemplando, que esto es lo que muchos hacemos sin capie, que es necesario atender un montón de sectores que hoy están pasando muy mal. Y que entonces el reordenamiento del Estado tiene que tener un rumbo, una secuencia de una velocidad que sea compatible con lo que se puede hacer en la Argentina. Y el rumbo es innegociable. Bien, ¿el rumbo incluye, a tu parecer, una reforma laboral? No, actualizaciones sectoriales de... Una reforma laboral, te lo pregunto porque trascendió una información con firme o desmienta acerca de una supuesta reunión entre Horacio Rodríguez Larreta y la CGT, o una parte de la CGT, en donde habría dicho Horacio Rodríguez Larreta, no estoy pensando en una reforma laboral. Seguramente sí en convenios, en quitar las multas, etc. Yo creo que quitar las multas es un elemento muy importante. Creo que lo hablamos la última vez que estuve acá, de cuando se tensa y un lado dice los derechos son inalienables y otro dice flexibilización absoluta. Hay un camino por recorrer en donde yo creo que hay un consenso muy alto que tiene que ver, uno, con la eliminación de las multas, dos, con simplificar el proceso de hacer más barato el proceso de contratación, y tercero, con actualizar un montón de convenios colectivos que se datan de la década del 70. ¿El sindicalitaría de acuerdo? ¿Charlaste con ellos? ¿Están de acuerdo? Sí, y sobre todo con esto que te digo de que la decisión de despedir a una persona no sea para una pyme, sobre todo, algo que la vuelca y que la hacen viable. Porque si eso es así, nadie quiere contratar. Y esto lo estamos viendo en un montón de lugares, recorriendo la ciudad de Buenos Aires, te lo puedo decir por todos lados, desde gente que no quiere contratar hasta gente que, por la situación económica, dejó de contratar. Pero inclusive aquellos que ahora tienen un producto no de su sector, sino de su propia actividad individual, que les está yendo bien, que dicen yo voy a esperar. Y nosotros necesitamos que haya cada vez más empleo, particularmente empleo formal en la Argentina. Pero tienen, si querés, decime el pecado y no el pecador, pero digo, importantes secretarios generales de gremios trascendentes te dieron el ok o les dieron el ok para avanzar en esto. Vos dijiste varios ítems. Mirá, yo he hablado con un montón en distintos ámbitos acerca de las multas y la actualización de convenios colectivos. Y eso ha ocurrido. Y hay líderes sindicales que a veces pasan desapercibidos, que son menos visibles para los medios, pero que la verdad que han hecho una muy buena tarea en ESMATA. Por ejemplo, en el sector automotriz ha habido convenios para modernizar y darse un plan a futuro para que haya cada vez más empleo. Y yo creo que hay que transitar ese camino. Muy bien. Horacio Rodríguez Larreta formalizó o dio apoyo, no sé si podemos ver una foto, a Fernán Quirós. Bien. ¿Podemos ver la foto? Ahí está, ahí está. En el medio de la disputa sobre si Jorge Macri, si Martín Lustó, o sobre qué candidatos del PRO, ahí formalizó o dio apoyo. Uno entendería a Fernán Quirós. Y Fernán Quirós comparte algunas ideas, uno supondría contigo. ¿Cuáles son? Él dice, soy un humanista, la salud y la educación, como superpone un poco agenda contigo. Estoy contigo porque viví muchos años en Palermo. Ok. ¿Cuál es la diferencia o la similitud con la agenda de Quirós? No sé todavía cuál es la agenda de Quirós. Esto que te digo. Pero ¿cuál es la agenda concreta de Quirós? Bien. Una ciudad más humana, con más llegada, con más mejoras en salud, educación, ayornar, mejorar, invertir. Bueno, yo creo que el PRO hizo un montón de cosas bien, y son visibles, y creo que la ciudad está sensiblemente mejor, pero hay algunas áreas, particularmente salud, donde me parece que hay mucho por trabajar, porque son 16 años. Y has tenido recién el año pasado un aumento para los médicos residentes, en la medida que los médicos residentes no se sienten cómodos trabajando en las condiciones de trabajo con salarios, hay cada vez menos residencias. A medida que hay menos residencias, tenemos menos especialidades que se van desarrollando, y eso a futuro lo vamos a pagar todos en salud. Creo que también hay que hacer una tarea muy intensa, y nosotros la estamos haciendo, peinando ciertas cuestiones que en lo hospitalario nos parecen fundamentales. En materia educativa, el PRO avanzó en un montón de áreas de manera interesante con la secundaria del futuro, pero me parece que faltan vacantes, por ejemplo, vengo de Pompeya, una sola escuela secundaria pública técnica, el plumerillo, una sola. El que no quiere seguir técnico, no tiene posibilidades. Faltan vacantes en inicial, faltan vacantes en primario menos, y faltan vacantes en secundario. Pero además me parece que tenemos que corregir ciertas cosas de inicio. Nosotros tenemos que tener centros de primera infancia que permitan crear, mejor dicho, capacitar a aquellos responsables pedagógicamente para que no sean solo una guardería. Me parece que podemos y debemos empezar el proceso de alfabetización en sala de 4 y sala de 5, y sobre todo tenemos que priorizar mucho los aprendizajes fundantes que son lengua y matemáticas. Para eso hay propuestas muy concretas de, por ejemplo, que los docentes tengan dos horas rentadas en la escuela de formación situacional. Es decir, en cada escuela es un mundo, cada escuela es distinta, y nosotros necesitamos priorizar eso sobre todo, porque si no, la escuela secundaria es distinta. Bien. Entonces, esas son algunas cuestiones. Otras, otras, puedo contar de propuestas nuestras, de cómo lidiar con el tema piquetes, con instrumentos que, por ahora, el gobierno de la ciudad no usó y que nosotros creemos que se pueden usar. Ahí vamos a piquete. Te hago esta pregunta. Surgen torres en los barrios, algunas muy bienvenidas, dentro del código, y pareciera que hay como muchas excepciones al código y en lugares de casas bajas. Hay zonas de mucho reclamo de los vecinos de que de repente nace una torre y que algo pasó que no debería estar permitido. ¿Vos ves algo irregular? ¿Hay algo que te haga ruido en la construcción de torres en la ciudad? Mira, primero, nosotros tenemos un código, ¿sí? El CUR, que es lo que rige cómo se construye en la ciudad. Antes, las excepciones al código tramitaban de una manera por el viejo consejo deliberante y a veces se votaban directamente. Ahora, cada excepción tiene que pasar por una doble lectura. Hay veces que las excepciones se ameritan. Por ejemplo, si vos, producto de cómo es una manzana, vas a pisar toda la manzana y no dejas espacio libre, aire, o si obstaculiza, no sé, el patio de una escuela, la luz de la tarde, etcétera, podés hacer diferencias. También yo creo que algunos convenios sirven para resolver mejor una necesidad en otro lugar. No tendrías que aplicar una excepción sin que haya una contraprestación en un barrio que lo necesites. ¿Qué es lo que veo? Veo excesivas excepciones porque uno tiene un código y no debería haber tantas excepciones. De hecho, hay un montón de otras excepciones que son proyectos porque pueden ser lícitos y revisables, pero que no están teniendo lugar. Pero además hay un tema adicional que tiene que ver con qué es lo que le pasa a una ciudad en este contexto macroeconómico. Perdón, en este contexto macroeconómico que tiene que ver con lo siguiente. Hoy en la ciudad de Buenos Aires solo se está construyendo, ¿sí? En los lugares donde alguien ya tiene plata y construye como inversión, pero por ahí no va a vivir a él. Entonces se abarrotan un montón de barrios que tienen un alto valor del suelo, empiezan a tener exceso de oferta de viviendas y al mismo tiempo generan tensión sobre los servicios públicos y no hay ningún incentivo para construir las zonas menos desificadas. Acabo de venir de Pompeya, pero lo mismo te pasa en Lugano, lo mismo te pasa en Soldati. Me parece que requiere un abordaje integral para que la macro en lugar de concentrarte todas las construcciones que densifican en los mismos lugares donde ya está denso puedan llevar desarrollo a otras zonas de la ciudad. Y esos instrumentos están y se pueden profundizar. Dijiste la palabra macro y te quiero llevar a la macro. ¿Llega bien? Digamos, ¿cómo llega el gobierno? ¿Cuánta nafta le falta al Banco Central, los dólares? Yo no diría que conoces a Cristina mucho, pero has tenido trato. ¿Cómo imaginas cuánto puede habilitar Cristina, Sergio Massa a tomar créditos o a pedir dinero, dólares prestados? ¿Cómo imaginas esta transición complicada y en donde el kirchnerismo se puede poner pragmático e intenta hacerlo? A ver, ya vimos muchas circunstancias en la Argentina donde sobran los pesos y faltan los dólares. Hoy te sobran los pesos, nadie los quiere porque se devalúan todo el tiempo. Ahora no sé, tendremos una inflación probablemente superior a 8. cuando veamos el nuevo índice y eso es lo que hace perder 8% de poder adquisitivo todo el tiempo que es no solamente como nos sentimos y capacidad de compra sino lo que explicaban recién. Si alguien gana 300 mil pesos o 400 mil pesos y lo afecta el impuesto a las ganancias y tiene una suba del salario del 50% y pasa a ganar el año que viene 600 mil pesos, ¿va a tributar más ganancias? Si no ajustás los mínimos, sí, pero la verdad es que no gana más plata. Si la inflación fue 100%, vos para ganar lo mismo que 400 mil pesos hoy deberías ganar 800 mil el año que viene. Si ganás 600 mil en realidad tenés menos ganancias y cada vez que no te lo actualizan pagás más. Esto es parte de las múltiples molestias que sentimos cotidianamente. Ejemplo, este es un billete de mil. Cuando arrancó Alberto Fernández el poder adquisitivo era este. A fin del año 2023 el poder adquisitivo de un billete de mil va a ser este. Esto es lo que estuvo pasando durante todo este tiempo. Estas disrupciones generan cosas que a veces no son medidas. Te voy a dar un ejemplo. Hoy estuve en el barrio Inta. Estuve en un almacén. ¿Cómo compran las cosas en el almacén? Van a recorrer mayoristas y compran. Le digo, ¿y sabés a qué precio tenés que vender? No, una parte del día dedico a recorrer lo que ya tengo en stock para saber cuánto vale hoy para poder venderlo sin perder plata. Este es el estado de situación que tenemos. Entonces, es una macro desordenada con fracturas por todo lado que generan lo que estamos viendo ahora una recesión. Bien, vos mostraste billetes que muestran el daño de la inflación. ¿En cuánto tiempo según tu criterio vos fuiste Ministro de Economía se puede bajar la inflación en Argentina a un dígito? ¿A un dígito? No sé. ¿A un dígito anual? Dame algún... En el segundo año de mandato. ¿En el segundo? Sí. En 2020. A ver, digamos, ¿frases para la posteridad? No, pero digo, yo te digo, vos me preguntás ¿se puede? Depende que se haga. Yo no voy a ser presidente. ¿Se puede? Depende que se haga. Entonces, vos tenés proceso de desinflación donde a fin del primer año deberías estar en un dígito bajo. Un dígito bajo mensual. Entre 120 y algo más este gobierno. Puede ser más, ¿eh? Yo creo que va a ser más. Bien. ¿De cuánto va a ser? Si las cosas van bien entre 120 y 130. Bien. Al próximo año, en 11 de diciembre, no sabemos si va a pasar, pero si pasa que cambia de gobierno y gobierna juntos por el cambio y tiene influencia el equipo radical en economía. No lo sé si va a pasar. Si pasa. En el primer año, ¿a cuánto bajaría la inflación? Vas a tener inflación alta la primera mitad del año porque tenés que corregir algunas cosas y porque venís con una inflación inercial elevada que tenés que cortar y sobre el fin del primer año deberías empezar a tener índices parecidos a los que tenías antes de esta última crisis. Es decir, algo parecido al 3% mensual para después iniciar el proceso de desinflación. Bien. Son dos mitades de año muy distintas. La primera y la segunda mitad del año del año que viene. Muy bien. Martín Lustó, muchísimas gracias. Gracias a vos.